Visita ahora mismo Todoroblogs para poder enterarte de muchas cosas geniales. En esta increíble página puedes encontrar la lista de eventos, cómo obtener dinero en Adobe, y además de eso puedes obtener guías y también códigos para obtener ítems gratis en Roblox. Muchas cosas geniales de tus experiencias favoritas. Lo más importante, cómo conseguir Robux de forma sencilla y segura para poder comprar lo que tú quieras. Así que visítalo ahora, Todoroblogs.com barra Anijuegos, link en la descripción. ¡Visítala! Una muy triste noticia, lo sé, yo también lloré. ¡Ah! ¡Holy, yo soy Ani! Y me van a hacer un video para mi canal, estamos en Brujeven con chisme del... Bueno, empieza a dejar tu bonito like, suscríbete a mi canal, es gratis a la hora. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Recuerda usar mi código Anielica en la compra de Robux o Premium. También me captura en Twitter y te estaré saludando. ¡Tocino, mucho cuidado! Como que los tocinitos andan salvajes últimamente, ¿no? Así como Roblox también anda muy salvaje en los últimos días. Y es que, Brujeven también se va a ver afectado por un drástico cambio que Roblox está teniendo ya desde hace algunos días. Algo muy importante está por desaparecer de Brujeven. ¿Puedes adivinar qué es? ¡Déjalo en los comentarios! Es que ante la falta también de misterios en Brujeven, parece que hay algo que también está afectando. Pero estoy segura que Wolfpack está trabajando en actualizaciones muy buenas e interesantes que tendremos en los próximos días. Pero de algo estoy más que segura. ¿Qué pasó aquí? ¡Llamen a la... Yo no hice nada! Espera, ¿qué fue eso? Creo que alguien me anda siguiendo, chicos. ¿No tienen la sensación de que alguien les anda siguiendo en todo Brujeven? Pues yo sí. Bien, aquí no hay nada sospechoso. O sea, yo literalmente ya vi todo el mapa. Le di mil vueltas. De arriba, abajo. Y como que Wolfpack no le puso... Sigue apareciendo el carro ahí, ¿no? O sea, la limusina sigue dando vueltas. Como buscándome. Pero no sé ni quién es. Pero bueno, he dado mil vueltas a todo Brujeven y no he encontrado nada con respecto al misterio que ya tenemos de Agency. Es como si Wolfpack ya no quisiera seguir con este tema a pesar de lo bueno que es seguir con el tema del misterio. Y es que Rablox está sufriendo cambios en los últimos meses. Y todo esto debido a una gran demanda que está enfrentando por cientos de miles de millones de dólares. En una noticia publicada el año pasado por un medio internacional nos estaban informando acerca de que Roblox está negociando con editores de música después de resolver una demanda gigantesca por derechos de autor. Y es que a pesar de que Roblox ha tenido grandes conciertos exitosos como el de Lil Nas en el 2020. Si fue en el 2020, 2018. Ay, no recuerdo, pero fue uno de los más exitosos. Pero a pesar de este tipo de situaciones, teniendo los derechos de autor de algunas canciones como por ejemplo Lil Nas X, entre otros artistas. La Asociación Nacional de Editores de Música en los Estados Unidos está negociando posibles acuerdos con editores de música individuales. ¿A qué llegó este acuerdo con Roblox? Según fuentes muy importantes, dicen que los acuerdos a los cuales Roblox llegó es 1. Eliminar toda clase de música con derechos de autor dentro de la plataforma para que estos no sean utilizados de forma indebida. Como saben los artistas, para poder lanzar una canción hay mucho trabajo por detrás y mucha gente depende de esto. Y si se está utilizando esta música sin pagarle las respectivas regalías, obviamente los artistas se van a sentir ofendidos. Pasa lo mismo en plataformas como YouTube o TikTok. Aunque TikTok aún está como que muy abierto al tema del copyright. Pero en el caso de YouTube, si tú utilizas una canción súper popular en tus videos, puedes sufrir las consecuencias del famoso copyright. ¿Qué es un copyright? Y es básicamente una forma de castigo que YouTube utiliza para penalizar a aquellos creadores de contenido que utilizan música con derechos, en este caso de artistas súper famosos, sin su autorización. Y como claro, estamos hablando de dinero, los artistas consideran que les estás robando si utilizas su música sin su derecho o su consentimiento y también sin pagarles. En algunas ocasiones el artista monetiza o se queda con el dinero de tu video y en otras te termina bloqueando el video. Pero, ¡ah! ¡Ni mucho texto! ¿Qué va a afectar esto a Brookhaven? Va a afectar de una forma en la que no imaginamos. Como saben, dentro del juego existe un pase que algunas personas hemos comprado por este beneficio. Poner música dentro de Roblox. Y esto también vendría a afectar a muchos juegos de Roblox como los que estoy mostrando ahora mismo, porque casi todos ellos utilizan música sin derecho de autor para poder ejecutarse. Y en Brookhaven no es la excepción. Está el pase de música, que es este. Cuando tú sacas, por ejemplo, un vehículo o bien estás dentro de tu casa, te aparece la opción de poder poner un Roblox ID. ¿Qué es esto? Si buscas en alguna página, por ejemplo, tu artista favorito del momento o lo que tú quieras, podrás encontrar este Roblox ID y pegarlo dentro de Roblox para poder así escuchar una canción. Pero qué pasó con la mayoría de canciones dentro de Roblox ya están siendo eliminadas, porque se ha anunciado oficialmente que la otra semana todas las canciones estarán puestas en privado. Y es que hace unos días estaba haciendo una pachanga, como conocen algunos este juego, y literalmente todas las IDs de Twice ya están borradas. Algunos juegos como Adobme ya han tomado cartas en el asunto. Como saben los que teníamos el pase de música en las casas dentro de Adobme, nos han dado un bonito dragón de la banda. Si quieres ver el video te lo voy a dejar en la descripción, suscríbete a mi canal principal en donde subo mucho Adobme y también otros juegos de mascotitas y así. Y también otro juego que ha tomado cartas en el asunto es Bloxburg. ¿Qué te parece si me acompañas para ver qué es lo que Bloxburg nos está dando a las personas que teníamos este pase? Y es que cuando entras al juego te aparece el mensaje de bienvenida y las personas que poseíamos el pase de música el siguiente mensaje. Un próximo cambio en la plataforma de Roblox afectará algunas de las funciones del Game Pass estéreo desbloqueado. El pase se ha retirado de la venta y las funciones afectadas se están reevaluando. Como compensación por esto, elija una de las recompensas a continuación. Y es que el pase en Bloxburg tenía un costo de 400 Robux. A diferencia del pase en Brookhaven que tiene un costo de 150 Robux que aún se puede obtener y aún funciona, pero casi ninguna de las canciones están actualmente activas. Entonces, como les dije anteriormente, recomiendo uno de estos dos, pero como yo ya tengo el vecindario renovado, creo que por un año, entonces voy a elegir los 2000 Bloxburgs que me van a estar sirviendo para un montón de cosas geniales. Y ahí es donde me están entregando entonces los bonitos Bloxburgs a mi cuenta. A algunas personas les va a aparecer un mensaje de error al momento de reclamarlos, pero ten paciencia porque esto ya está siendo resuelto por los desarrolladores de Bloxburgs. ¿Pero qué va a pasar entonces con Brookhaven y el pase de música que tiene un costo de 150 Robux? No creo que nos vayan a devolver 150 Robux del costo de esto, porque actualmente no hay un sistema de devolución o de reclamo cuando compras algo, por ejemplo este pase. ¿Qué es lo que Wolfpack va a hacer entonces para compensar el pase que ya no está en funcionamiento? ¿Pero cuándo toma efecto definitivamente el tema de la música en Roblox? Según un video publicado por RTC en su canal de YouTube, ellos avisan que el 22 de marzo todas las canciones van a estar privadas y van a ser los desarrolladores los que tienen que resubirlas. Pero antes pasando por el filtro de derechos de autor, el cual si encuentra alguna similitud con música popular o música muy reconocida va a ser automáticamente bloqueado. Así que faltan muy pocos días para que eso pase. ¿Qué es lo que nos vas a dar en compensación a las personas que compramos dicho pase? Digo, 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 ya no va a funcionar. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Yo creo que nos van a agregar alguna mansión o algo súper genial que vendría a compensar entonces esos 150 Robux. Recuerda que si quieres comprar este pase, te aconsejo que ya no lo hagas porque ya no va a funcionar el día 22 de marzo del año presente 2022. Así que chicos, ¿qué piensan que tostar a Volpac antes del 22 de marzo? Comenten. Si te ha gustado mucho la información, deja tu bonito like y suscríbete a mi canal, no cuesta nada. Yo soy Ani. Usa mi código Anielica en la tienda de Roblox. Te veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima.